Bien hermano, bien hermano, bien, no escongas el fin de vida con las manos y nos vamos al título, pero vamos a cantar lo que dice, mi casa de Dios. Ríorés, al otro lado, el final de la frontera de esta vida hacia la eternidad. Spiritas, wow, brillante y placentera, quio en una casa muy hermosa de verdad. Amor, grandbab. Preciosas piedras adornaban su fachada y su apariencia y su diseño es el mejor. Con mucho emero y atención fue terminada, toda el oro para mí le hizo el Señor. Pero no pude contener ahí viviendo, al recorrar cuántas pobreza había sufrido. Jesús me dijo, yo a ti te he amado tanto, aunque mi nombre tú no habías conocido. Nadie podrá olvidarte lo que yo te he dado, pues las naciones cada una fue en el dueño. Por dentro del oro mi nombre ahí grabado, lo que yo vi fue realidad y no me usó el mejor. ¡Tenido, alguien tiene que verlo y tengo más, no me ates un camino! ¡Tenido, alguien tiene que verlo, no me ates un camino! ¡Tenido, alguien tiene que verlo! ¡Tenido, alguien tiene que verlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!